que hay que enfocar le ocurrió por una buena de carnaval adelante mi hijo roger de contrademanda por difamación el cantante roger de contrademandó a su representante artístico en eeuu máximo andújar mañón conocido como andújar music por difamación por difamación e injuria de acuerdo al documento legal un contrato de trabajo había sido aprobado no obstante a su proceso para el visado americano no ha sido concluido por el representante legal de adeline ramírez oviedo nombre del nombre real del artista ya que el jiménez abogada del autodenominado líder del movimiento paralelo calificó de nulo el acto que no tiene el más mínimo nivel de valoración legal tanto en la forma como en el fondo explicó que su oficina le notificó a la empresa de máximo andújar para que no aleguen ignorancia que su cliente no tiene ningún compromiso con el empresario residente en la unión americana contra demanda roche recordemos que un acto totalmente nulo y ritro un acto que no podemos escuchar a la abogada ya que jiménez está diciendo pues que máximo andújar no tiene nada que ver con roche y con esto que está pasando que el papel puede dice que tiene un compromiso con ellos no se están claramente ya como se sacó todo bien desglosado lo que está pasando en este caso claro roche redes de una vez buscó su abogada porque entonces 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 andújar music se inventó es es un empresario el empresario artístico que ha logrado que esos artistas de género urbano pise en eeuu se está inventando eso y europa supuestamente supuestamente lo que la abogada quiere aclarar es que roche él no tiene ningún contrato con roche revés no tiene ningún contrato que le que le que al que él pueda alegar que roche no puede hacer otra cosa en su carrera parece que eso de vos pero se lo está diciendo ya la abogada porque ya estudió documentos y estudió documentos y bueno pero ahí está eso está eso está en juicio ahí eso parece que hay un malentendido ahí hay un mal eso sí hay un malentendido yo creo que andújar quizás se equivocó con algo y quizás no encontrara conviene a roche tanto porque ese muchacho baila tanto merengue todavía no le ha dado la vista verdad entonces no estaban ayudando no estaba ayudando la visa no hay un abogado están ayudando entonces también un mal agradecido se agrava lo que tú crees que roche salió malo lo que tú crees que roche salga este año de país llegué a salir este año como el barba no sabe no va a caer en su casa y ahora la verdad que no tiene que para todo eso antes y hablaba mucho acaba pero con los huevos que se pone se aprende yo creo que si yo me pego tanto en la comunicación como en demo que sepan de eso en cosas laborales llegar el momento libre tuve que con mi gente un rato entonces un hombre con cincote y moreno que anda con el cual un cigarrillo metido y con la compañía siempre de un guito guau que es el papel de rojo en una oportunidad que se le habían dado a cualquiera como su ni mirarlo ahora de segundero ya ni se menciona guito está como si fuera un guay de paella en y se menciona ya tú lo vea olivas a una fiesta nunca no hay voce le dan no hay voce le dan no hay voce le dan